Jueves 3 de abril, yo soy Ady Moss y esto es Inexpress. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó este jueves a Vicente Fox por sus vínculos con la empresa Cuida Life, que comercializa productos derivados del cannabis, al considerar que es una inmoralidad que un exmandatario participe en ese tipo de negocios. En su conferencia matutina, el mandatario federal reiteró que se dio la instrucción de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que investigue a fondo y cancele los permisos que se otorgaron en 2018 a esta empresa. Una delegación del gobierno mexicano hizo su arribo. A la Casa Blanca la mañana de este jueves para celebrar una reunión sobre el tráfico de fentanilo, un tema que ha despertado roces entre ambos países en los últimos meses. El grupo de funcionarios mexicanos se compone por los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, de la Marina, José Rafael Ojeda y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. También estarán presentes el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el fiscal general, Alejandro Gersmanero. El fiscal de Manhattan, Albie Grant, cuya oficina imputó hace una semana al exmandatario Donald Trump en relación con un supuesto pago en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels. Durante la campaña presidencial recibió hoy otro sobre con polvo blanco. Bragg ha sido blanco de cientos de amenazas desde que se dio a conocer que el gran jurado convocado para este caso le presentaría cargos. Y este es el segundo sobre con polvos blancos que recibe. Las autoridades han determinado que la sustancia no es peligrosa, igual que la ocasión pasada. La Policía Nacional de España dio a conocer el desmantelamiento de un laboratorio de cocaína, el más grande de Europa, en una operación conjunta con la Policía Judicial de Portugal y la Dirección Antinarcóticos de Colombia. Detrás del laboratorio se encuentra un cártel de México y otro de Colombia que se unieron con el fin de poder financiar conjuntamente el laboratorio capaz de producir 6.000 kilos de clorohidrato de cocaína en diferentes fases. Luego que se reportara la desaparición de Drag Bell en sus cuentas de Instagram, Facebook y Twitter, no hay indicios de lo que pudo ocurrir con el artista. Y es que su última publicación de Instagram se trató de una serie de imágenes tiernas sobre su infancia y las portadas de sus discos. Hasta el momento no hay mayores detalles sobre las actividades que hiciera el actor o tuviera planeado, por lo que resulta un misterio lo que ocurre con Drag Bell. Es todo en Express, ya te informaste en tan solo un minuto. Si quieres más noticias no te olvides de visitar reporteindigo.com. Yo se adimos, nos vemos mañana.